Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento de los saludos de Tatín. Tenemos los niños aquí con nosotros. Be María, qué lindo. Muy bien. Tatín, ¿estamos ready? Estamos ready. Cuando usted me diga, one, two, three. Ya, nos fuimos. Tenemos a Michael Roldán, Elsa Trinidad, Capitán Alicea del CIC, de Caguas, que le celebró la semana de la secretaria a las muchachas. Nancy Gisela, Carmen Milagro, Mayra Marili, Yacira, Hilda, secretaria. Vente, mis reinos, quédateme por aquí. Yesenia Cruz, esposa de la gente, Rodríguez, Mercedes Rivera, mamá de Rodríguez. Tata y Willy, abuela Javi Guira, Sammy Cordero, cumple hoy. Vilma López de Berrío, Princesa Carolina, Claudio, Nilda Falcón. Eloy, Toledo, Luis Centeno y Virgen Santiago. Tiempo, Tatín. Y nos vamos bailando ahora. Va una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Chicos, bailando. Lobo, bailando. Ahí está el lobo. Mi cuerpo pide. Tú te fuiste de party. Party, party. Toda la noche, mamá. ¡Papa! Party, party. Nos vamos de party. Te lo digo.